Bueno y hablando de corrupción, hablamos ahora del caso Mediador, ese presunto cabecilla de la trama de corrupción que exigía supuestamente comisiones a empresarios. El exdiputado canario del PSOE, Juan Bernardo Fuentes Curbelo, ha quedado en libertad con cargos. ¿La declaración? Bien, bien. ¿Cómo se encuentra? Bien. ¿Sí? ¿La pared de los cargos se disputa? Bueno, inocente. La cargada de los cargos se disputa, no acepto ninguno de los... Bueno, pues así se defendía ayer a las puertas del juzgado en Santa Cruz de Tenerife. La jueza, por cierto, ha sido tajante y ha dicho que no debería estar en libertad porque existe el peligro de destrucción de pruebas, pero que no podía dictar prisión provisional porque la fiscalía no lo había solicitado. Fuentes Curbelo está imputado por los delitos de cohecho, falsedad documental, blanqueo de capitales, también tráfico de influencias y también pertenencia a grupo criminal organizado. Bueno, Fran Fajardo es periodista del Canaria 7 y está siguiendo muy de cerca estas informaciones. Buenos días, Fran. Buenos días. ¿Le sorprendió que a ustedes, a los periodistas que están cubriendo de cerca estas informaciones, que la fiscalía no solicitase esa prisión provisional? Me sorprende tanto en cuanto, pues según el auto que la propia jueza dictó, pues la contundencia de los hechos es enorme. Es decir, estamos hablando de hechos bastante graves y el riesgo de destrucción de pruebas, de poder influir en los testigos y en el resto de personas que todavía tienen que declarar, pues es enorme. ¿Por qué queda en libertad? Pues porque ninguna de las partes ha interesado su ingreso en prisión provisional. En este momento, en esta fase de la instrucción, todavía está personada, solo está personada como acusación la fiscalía anticorrupción y ellos no lo pidieron. ¿Por qué? No lo sabemos. Las diligencias están secretas, aunque todo indica a que puede haber llegado algún acuerdo entre fiscalía e investigado para la colaboración en esta investigación y por eso, a lo mejor, pues no pidió la prisión. Aunque, insisto, es una locuración nuestra los que estamos llevando esta información, pero la verdad es que el auto de la jueza detallando esa postura contraria a su libertad, pues es bastante elocuente, ¿no? Cuanto menos. Vamos a hacernos una composición de qué se está precisamente persiguiendo, porque bueno, también informaciones que publican ustedes, Canarias 7 y otros medios de comunicación, continuamente se van sacando informaciones de uno o de otro lado y esto parece una trama que, como hemos dicho, no solo afecta a Canarias, sino también con ramificaciones en otros puntos de España y ya son 12 detenidos, ¿verdad? Sí, esto es una macrocausa, ¿no? Como se le dice en algo jurídico, que está salpicando muchísimas personas. Por la hora hay 12 detenidos. Es una trama que se inicia en Gran Canaria y en Fuerteventura y en Tenerife, sobre todo, en los que está Juan Merrado Fuentes y Taise Fuentes como principales cabecillas y una persona que ejerce de mediador, que es la que le da el nombre a la investigación. ¿Por qué se genera? Pues por una denuncia falsa que el exdirector general de deportes de Tenerife hace contra este mediador y entonces él, para defenderse, pues aporta su teléfono móvil, aporta pruebas para intentar hacer ver a los investigadores de que él no tenía nada que ver en esa denuncia por hacerse con un dinero en una tarjeta bancaria. La sorpresa de los investigadores cuando abran ese teléfono es que empiezan a encontrar pruebas e indicios de presuntas corruptelas, por decirlo de alguna forma, y entonces es cuando empiezan a tirar de la manta. Recordemos, para posicionarnos, que es una macrocausa que ahora mismo está prácticamente toda secreta. ¿Por qué? Porque solo ha salido a la luz esta primera pieza separada de la misma. Es decir, la instructora lo que ha visto es numerosas, presuntas redes corruptas y lo que ha hecho es separarlas en piezas. Entonces, por ahora solo esta primera pieza es la que se ha destapado y de la que estamos hablando. Así que imagínense la envergadura que tiene esta investigación, que solo en una pieza ya hay 12 detenidos y estamos hablando de lo que estamos hablando, de pagos en metálico a un general para que mediara, de políticos, diputados que han dimitido, exdirector general de ganadería, de empresarios muy conocidos en Canarias, que también habían participado de alguna u otra forma, tanto como participantes activos o como simples víctimas, por decirlo en una forma, de esta trama, que lo que perseguía era enriquecerse con dinero B a costa de dar favores, favores de todo tipo, favores políticos, favores en contratos, adjudicaciones, que no fuera el CEPRONA, por ejemplo, a investigar las fincas de los ganaderos. Es decir, un rosario de contraprestaciones que ofrecían los presuntos líderes de esta trama a los empresarios a costa de ganar dinero metálico. Curiosamente, claro, hablamos de empresarios víctimas, pero los empresarios también son investigados porque hay gente que denuncia que pagó una cantidad de dinero para recibir un determinado favor y ese favor no llegó. Pero el simple hecho de pagar esa cantidad de dinero para intentar recibir un favor ya los convierte también en delincuentes. Está claro que si tú participas en una trama corrupta, también eres corrupto. Estamos hablando siempre dentro de la presunción de inocencia, lo que está claro es que ellos se quejan de que pagaron y al final no les hicieron lo que ellos querían, esos favores. Pero está claro que si participas de alguna manera, tanto de activa como pasiva, pues formas parte de esa trama y por eso han sido detenidos y están ahora mismo siendo investigados. Recordemos que incluso los propios investigadores, la Profección Judicial, define esta primera pieza separada del caso Mediador como la punta del iceberg. Por lo tanto, estamos ante una posible sucesión de hechos que nos van a tener a todos alerta durante los próximos meses. Y precisamente a eso vamos, ¿qué podemos esperar para las próximas semanas o incluso meses, como acabas de decir? Ojalá te pudiera responder a esa pregunta porque ese es el santo griega al que perseguimos todos los periodistas tribunales que estamos metidos de lleno en este caso Mediador. Estamos hablando de son actuaciones que están bajo secreto ahora mismo, todo el resto de piezas separadas. Por ahora, lo que estamos viendo en esta primera que se ha salido a la luz es que ahora falta todavía, según mismo dijo ayer la propia jueza instructora, pues el volcado de numerosos dispositivos de teléfono, de todos los investigados, los que pasaron a disposición judicial la semana pasada. De ahí se puede extraer muchísima información. Estamos hablando de informes técnicos que requieren un gran esfuerzo por parte de los investigadores y que van a tardar en llegar. A partir de ahí, en base a las declaraciones que hayan realizado el sede judicial, los investigados, pues también hay que tirar del hilo en otras posibles ramificaciones o ir atando cabos que antes quizás, pues por falta de información, pues no tenían a la hora de componer toda lo que es esa estructura. Así que nos queda mucho. Yo, sin ánimo de ser ahora aquí, ponerme en plan adivino, creo que nos queda muchísimo. Y sobre todo, para mí, el kit de la cuestión es que hay en esas piezas separadas que están bajo secreto y que siguen investigando tanto la jueza instructora como las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Fran, gracias por explicarnos así de bien. Y por supuesto, como tú dices, nos queda mucho, así que es posible que tengamos que volver a llamarte en las próximas semanas. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Buenos días.